de manera muy especial, nuestro querido Octavio. Octavio, híjole, pues un impacto muy fuerte, le teníamos un gran cariño, era nuestro niño en el foro, con un carisma impactante, con un cariño de la gente. Me acuerdo cuando hizo casting, que estaba Eugenio Derbez y me pidió que marcara yo las escenas con él, que yo hiciera Germán, y pasan un chorro de niños y hace el casting Octavio, y me pasó así como del maestro longaniza, llego y me la acerco a Eugenio y le digo, oye, no manches, este niño parece duende, está muy cagado, le digo, está muy cagado, no manches, parece un duende, y Eugenio dice, mira, así como que me iba a enseñar algo del libreto, mira, me dice, la pareja que está a aquel lado son sus papás, güey, y yo en la torre, a ver qué día voy a comer a la casa, güey. No, no, quise decir que... No, muchísimos recuerdos de la inocencia, de la diversión, de cómo la pasamos de maravilla con Octavio. ¿Te sentiste un guía de Octavio? Yo creo que todos éramos como guías para el poquete, un chiquillo, entonces nos veía como, teníamos como la disciplina de aprendernos los libretos, y nos veía como que tenía intuición, y fue aprendiendo arropado por todos, por Macaria, por Moisés, por todo el equipo, ¿no? Claro, qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos a terminar. Es que preguntar esto a veces viene susceptibilidades, pero, pero este... ¿Tú te consideras una persona valiente? ¿Te consideras una persona valiente? Sí. Porque me gustaría preguntarte esto. Bueno, ¿qué harías en tu vida si fueras más valiente de lo que te... Pues yo te veo como un tipo valiente. Sí, le perdería el miedo a tener una relación. Estoy en una zona... bastante cómoda, que a veces no sé qué tanto me gusta y qué tanto no me gusta. Estoy tan libre, viajo a donde quiero, estoy con mis perros, agarro mis libros, tengo mis momentos de soledad, conozco gente, y me da tanto miedo el ver las parejas hoy en día de todo tipo, que hay una intolerancia, que hay un no respeto a la individualidad, o hay una asfixia, que a veces nomás te une el tener cinco hijos y dices, ¿por qué no se separan si ya están así? Y a veces digo, ay, güey, estoy tan tranquilo, estoy tan a gusto que no sé. Pero a veces también me digo, ¿y qué? Cuando esté yo en mi ocaso, en el mar o donde esté, y va a ser amarga la franquilla, y decir, ay, ¿por qué no me atreví a tener una relación? También me pesa el dejar de honrar el precepto que me dio mi madre, nunca te quedes con las ganas de nada en la vida. Y quiero pensar que se me va a quitar lo miedoso, y que puedo encontrar a alguien y puedo decir, ah, bueno, pues, ese cliché de hasta que la muerte nos separe es terrible, ¿no? Es terrible. Más bien, decir, dejar fluir y chido y no sentir asustes. A ti ya te separó la muerte. Tú ya cumpliste con esa premisa. Exactamente. Dime una cosa, esto ya va a título personal. ¿Tú crees que es miedo a entrar en una relación o miedo a que se vea esto como una suplantación, suplantar a la persona? No. Fíjate que ya está superado ya casi 10 años y lo honro en mi corazón y todo. Es miedo al compromiso. Miedo al compromiso. Realmente uno de los problemas sociales más fuertes no es el miedo al fracaso, es el miedo al éxito. El miedo al éxito. Porque el que llegues a algo muy padre te implica, y ahora, ¿para dónde voy? ¿Cómo supero eso? Lalo, ¿te puedo decir algo? Sí. Conozco tu carrera, admiro tu carrera, y a ti como persona te admiro muchísimo. Hoy me demuestra que eres un ser humano tremendo y me siento muy honrado de haber tenido esta oportunidad de platicar contigo. Muy honrado. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Gracias. Él fue Lalo España. Gracias. 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 Gracias.